Un año y medio hace que pusieron en funcionamiento esta máquina. Hierro, tubo, sin fin, unas cuantas cosas, reductor, motor, es adaptada. Proveniente de las minas de la Monza a 22 kilómetros, es la materia prima empleada en el centro de producción Sandino, el primero en la industria de materiales de cienfuegos que logra producción continua de estos elementos de pared. Me gusta, esto te va enamorando, te va, es bonito, un barro fuerte, un barro fino, un barro que no tiene grano, que es bueno, lo que es más delicado en el proceso de secado. Su acabado tras 24 horas de cocción y 72 de secado, así lo prueba. Estamos haciendo alrededor de 4.000, 5.000 ladrillos en el mes. La estrategia es tratar de hacer tres quemas, de acercarnos a los 14.000, que hoy por hoy no lo hemos logrado. Y estamos produciendo ladrillos para abastecer la provincia en la parte de comunales, el turismo y las inversiones del municipio. Tenemos grandes dificultades en el territorio, principalmente con la impermeabilización de los techos de los edificios que hoy tenemos. Nosotros queremos que desde que sale el barro de la mina vaya al techo del edificio, que ellos mismos con su fuerza de trabajo entonces estén realizando la impermeabilización del techo de cada edificio, alguna vivienda, algunas biplantas que tenemos. Lo más difícil que se nos está haciendo es el problema de la quema, pero bueno, el municipio es eminentemente agrícola y tenemos que crear más condiciones y hacer más ágil a la hora de extraer la leña. Las condiciones de la máquina, la falta de energía eléctrica y combustibles para el acarreo del barro, que solo puede extraerse durante la seca, se suman. Cerca de la comunidad de Breña, que nos queda a 4 kilómetros de distancia, no nos queda 20 como aquella, entonces nosotros estamos buscando cada vez más ahorrar recursos. Hicimos un encadenamiento con los compañeros de Oro Hidráulica para trabajar las máquinas, para mejorar la parte hidráulica. Ya tenemos 4 municipios vinculados con trabajadores por cuenta propia, ya trabajando en la arcilla. Ya se incorpora Camarones, se incorpora Aguada de Pasadero, se incorpora el municipio de Laja, en la producción de arcilla. Escollos a vencer para rescatar la tradición del empleo del barro en renglones de materiales de la construcción, una prioridad en la provincia. Inmari Barcia, Notisur.